El juez justo y severo Y le canta al oído a la chelo Primeras de amor, de razano, de lirrepera El juez justo y severo Al ritmo decadente de un bolero En la ciudad prohibida Olvida su disfraz de caballero Lleva una doble vida Su discreta señora Cada lunes al cerro nos decora La frente del juez en un cuarto Oscuro de hotel con Rambo de esos Que le cobran por hora los besos Y saben hacer que una dama cometa un exceso Su discreta señora Viva, maquillada y pecadora En la ciudad prohibida Se envolva la narices de l'aurora Lleva una doble vida Cena de matrimonios Doña Inés dice que eres Antonio Cerrido y champán en el living Hoy quiero brindar Cuenta su señoría Ahora que el violador de entre vías Recuerdas mi amor Voy a darle quince años y un día El santo matrimonio Que forman doña Inés y don Antonio En la ciudad prohibida Pone una vela a Dios y otra al demonio Lleva una doble vida Lleva una doble vida Lleva una doble vida